Hey, ¿qué tal? Este es el otro de la pantalla Aquí TekameKpK jugando a Grand Theft Auto 5 y estamos en una nueva carrera Creada por mí, que la he llamado Shandala Que no sé si estará Súper bien la carrera, creo que Está bien, no sé Pero el caso es que solo somos 3 Como veis ahí Y bueno, le he puesto a 3 vueltas como siempre, sin contacto Como siempre, Dios La velocidad que tiene el fucking proto, tío No, pero ¿qué hace ese hombre? Ah, vale, se había ido para otro lado La velocidad que tiene el proto es impresionantística Y fijaos, esta rampa Y esa de atrás que he creado Se llama Shandala Porque hace referencia A un parque En serio, se ha caído mal, tío A un parque De atracciones Que hay en Barcelona, creo En Tarragona, no sé La verdad es que no sé, en Cataluña, dejámosla ahí Que está en España eso, por si no sabías Seguramente lo sepas, pero bueno, da igual Y se llama Portaventura Pues tiene una atracción Que sube y baja Y se llama Shandala Así que me he decidido Hacer una atracción que sube y baja Y la he llamado Shandala Una atracción no, una carrera Y bueno, pues estamos con el proto Hacía tiempo que no me pillaba el proto, eh Con las carreras especiales Con coger el dinero No sé Pues no me daba por coger el proto Pero ahora ya tenemos nuestro proto Y vamos a ver Que tal nos sale esta carrera Pero porque de momento Está yendo bien La verdad Me ha puesto toda azulita La carrera O sea, las pistas y tal Y no sé La verdad es que me gusta el color azul ¿Por qué no? Venga, va Subimos Os dejaré Como la anterior carrera Que jugamos Mía El enlace en la descripción De mi carrera Para que la podéis descargar Y la podéis jugar Vale Vaya mierda de curva Vaya mierda Y eso que he frenado ¿Sabes? He frenado más Que yo que sé Vamos a ver Vale Vamos por aquí Madre mía Esta curva Si que ha sido buena Vale, bien Y se viene Se viene Se vino Se vino La caída Estupenda Que me cae bien En fin Vamos El tío me he chocado Y aún ni siquiera Me 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 alcanza ¿Sabes? Atención Madre dios Madre dios Y encima con un turbito aquí Buah chaval Todo el rato pegado La hostia que se da ahí Es importante Madre mía Ahora vuelo un poco Un poco nada más Solo media hora Solo un poco Pero bueno Dios chaval Mira Es que mira la caída ¿Sabes? What the fuck Vale Madre dios Madre dios Ahí he decidido hacer Una especie de caja Al principio Porque si No se Me apetecía Madre mía La velocidad Que mira Esto es impresionante Y más con los turbos ¿Sabes? Es que imagínate Estar dentro Del fucking coche ¿Sabes? O sea Te pega una adrenalina Eso Es que vas más rápido Yo que si Que una Montaña rusa En picado Imagínate Cuanto corre Vale 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 Vamos Vamos primeros Y la verdad Es que Me está encantando Esta carrera No sé quién La habrá creado El chiste del día Pues nada ¿Cuánto le sacamos? Eh pues no le sacamos Tanto eh Yo pensé que le iba a sacar más Pero como me he chocado Repito Pues como que no Como que no le saco mucho Vaya Vaya fallo técnico Vale Madre mía Como ha saltado Ese hombre No tendrá Un turbillo En el Pues hoy Ahora que Que decimos turbo Bueno no La verdad La verdad es que no tiene nada que ver Pero bueno Eh Hoy se juega el clásico Vosotros Ya lo habréis visto Desde hace Muchísimo tiempo Creo que dos semanas Porque subiré esto Dentro de dos semanas Deduzco Pero hoy es El día 23 de abril O 24 Creo que es 23 ¿No? 20 23 23 Confirmados 23 de abril Que se juega el clásico Barça-Madrid Como sabéis Y no sé Mis predicciones No las voy a decir Porque no sé Y La verdad es que está bastante igualado No sé Siempre son partidos Superigualados Para mí son los dos mejores Equipos del mundo Obviamente Por hacer gilipollas Casi me caigo Y No sé Pues No sé La verdad es que no sé Porque el Madrid está muy fuerte Y el Barça Va perdiendo lo de los Champions Y tal Pero no sé También puede Dar la sorpresa ¿No? Porque el Liga también está bastante fuerte Así que No sé La verdad es que no sé En fin Dejemos de hablar de Barça y Madrid Y concentramos en los otros equipos Vamos Vamos a continuar Vale Me he pegado un frenazo 50 años antes Para que no me pase lo de antes Es impresionantístico Vale Vamos por ahí Vamos Madre mía Esta curva Siempre la tomo super bien Y esta curva también Madre mía Derrapando Madre mía Madre mía Madre mía Willy ¿Qué haces aquí compañero? Venga Vamos Es que fijaos Escuchad El puto motor ¿En serio? ¿Me han dejado solo? ¿Otra vez? ¿Otra vez tío? Con lo guay que es la carrera Es arriba y abajo Madre mía Esa polla la carrera Y no saben No saben No sé Jugar No sé No saben Valorar las cosas Coño No sé A mí me gusta Os está gustando a vosotros No sé Lo he creado Y la velocidad está Me mola bastante O sea Es un poquito sosa Comparado con la otra del otro día Es bastante sosa Esta carrera Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? La verdad es que A mí me gusta mucho O sea No es porque la haya creado yo Porque He creado muchas carreras Como dije En el anterior vídeo Que Que jugué a la carrera Creada mía Pero Hay algunas que no me gustan Porque están mal hechas Y algunas que sí que están bien hechas Y no me gustan tampoco O que estén mal hechas Y me gusten O que no estén O sea O que estén bien hechas Y también me gusten Como es el caso de esta Pero esta no sé Esta para mí Yo creo que está bien hecha Y además me gusta No sé La verdad es que no sé Madre Madre mía Vaya cenazo Vamos a intentar hacer el récord mundial Que no sé en cuánto estará Récord mundial No lo pone Porque es Es creado mío Vaya 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 La caballa Vale Vamos Vamos a dar unos loopings Total No tenemos nada que perder Obviamente Vamos a quedar primeros Pero bueno Vaya 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 La caballa Vale Pues nada Nos hemos suicidado Vale Vamos Es que cuando se va La gente no tiene chicha Pero bueno Para nada más Mostraros mis carreras Y si yo que sé Algún día tengo más suscriptores Que espero que Que sea O sea Que pase Pues no sé Jugar estas carreras Que nunca viene mal ¿Sabes? Haré una Crew Como dije en el anterior vídeo Y tal En fin Vale Pues vamos primeros Obviamente Que raro ¿No? Vale Bajamos Y encima Es que estamos más altos Que el monte de Chile Es impresionante La altura De esta La magnitud De esta De esta carrera Miao Te decía yo Que tenía puesta la radio La radio Vosotros no la oís Pero yo sí Así que Y me molesta bastante O sea Me gusta jugar las carreras Cuando juego las carreras O sea Cuando estoy jugando normal La campaña O yo que sé Modo libre En el modo online Esta huele a radio Pero cuando estoy jugando aquí En Las O sea Carreras Obviamente Pues no me gusta Porque me desconcentra Y me pongo a bailar Y cantar Que no Que no Bueno Más o menos Me muevo la cabeza Pero da igual Y no se Me desconcentra Y pues eso Vale Vamos a jugarnos Madre mía Dicen que haciendo esto O sea Salir Y entrar Rozando el piano O sea esto Ahora lo veréis Esto Entrar y salir del piano Todo el rato Aumenta la velocidad Pero yo creo que No sé Yo creo que es mentira O sea Yo creo que Mentira No sé Yo creo que Aumenta la velocidad La verdad Pero si lo haces bien ¿Veis? Ahora me ha aumentado Pero también te puede Pasar Lo que me acaba de pasar Y no pillar el turbo Me cago Me cago en todo Vale Pues nada Vamos a quedar primero Simplemente Y espero que os haya gustado Esta carrera No sé La he hecho con Mucho tesón Y corazón Y nos quedamos En la primera posición Vale Quedamos Primero Seguramente Porque he dicho Quedamos No sé Bueno Espero que os haya gustado Esta carrera Como digo Y no sé A mí me ha gustado La carrera Además No he tardado Bueno He tardado bastante Obviamente Como se crean Todas las carreras Mínimo Yo siempre tardo O sea mínimo ¿Sabes? Mínimo Creo la carrera Durante una hora O sea Durante una hora Acabo la carrera Si es Corta ¿Sabes? Pero llega a ser Algo largo En plan esto Y esto es largo Para mí Esto son 9 9 Kilómetros 70 O sea Una barbaridad Dura 4 minutos La carrera Donde Cuando tendría que durar 3 minutos Aproximadamente Pero bueno Bueno en verdad Dura 3.50 Más o menos Pero bueno O incluso menos Y bueno chicos Espero que os haya gustado Gracias por ver el vídeo Comentarios Comentarios Suscribidos Si no estáis Dale like Si te ha gustado Lo recibiera Suficientemente Bastante Por favor Dale like Si te ha gustado La carrera Que he creado Con mucho tesón Y corazón Y pues nada Hasta el siguiente vídeo Adiós Lol Me he llevado 11.000 11.000 dólares Sin O sea Jugando solo Lol Adiós